Suscríbete a mi canal y deja tu like Vamos a comenzar este viaje con un nuevo trabajo En este pedido voy a representar el nacimiento y la niñez Con dos dibujos en uno solo También comentar lo nuevo en webpilar sobre el muralismo Ya puedes ver mi primer video sobre muralismo y próximamente el segundo Muchas gracias por llegar hasta acá Sé que no es un video muy largo Pero agradezco tu tiempo ¡Suscríbete al canal!